Entonces, gobernador, sobre un incidente en el fin de semana en el evento de cuernos chuecos, un evento de cuernos chuecos en donde hubo pues una trifulca, incluso había menores de edad, mujeres y pues su llamado también ya viene pues la feria justo para que se eviten este tipo de... En la organización de la feria en lo que nos toca en esta administración ha habido una gran participación de la seguridad, es un evento familiar, va a estar muy bien la feria. Yo les hago una cordial invitación a que la visiten, es una muestra de organización y de lo que tenemos en el Estado por ofrecerles a nuestros visitantes. También es una gran fuente de rama económica para todos, para la actividad turística, para la actividad hotelera, restaurantera, es una fiesta que debemos de celebrar, y que debe de estarse en las mejores condiciones.